Buenas, soy Vasco de Enduro Macio y hoy vamos a hacer un bike check de mi bicicleta que desde el último que hicimos he pasado por varias y esta yo creo que es con la que me voy a terminar quedando por un largo tiempo bueno, esta es una guerrilla Gravity, es una marca americana super nueva, o sea, tampoco es tan nueva, partieron con el aluminio pero es su primer cuadro de carbono y tiene varios puntos super interesantes que otras marcas nos ofrecen bueno, partiendo por la bicicleta, el cuadro es un guerrilla Gravity, el modelo de Smash este cuadro viene en aro 29 y recorre 160 adelante y 145 milímetros atrás el shock no es trunion, así que es métrico normal de los que se usan este último tiempo y bueno, vamos al detalle ahora con el resto de los componentes bueno, partiendo de adelante hacia atrás, tenemos un juego de ruedas WTB la llanta es WTB, las masas son novatec y en el neumático delantero ayer le puse un grifus, así que los vamos a estar probando, no tengo opiniones al respecto a este neumático pero se ve muy bueno luego pasamos una horquilla Yari de 160 milímetros para aro 29, cónica, boost, con la tecnología nueva que sacó RockShox este año, que es el Devonair luego si ya nos vamos al cockpit, tenemos una T-Unite prototipo, un manubrio Ride Joystick 8-bit alloy que lo llevo usando hace mucho tiempo y me acomoda bastante de 38 milímetros de raíz con un largo de 780 y en los frenos ya nos encontramos con un Hope V4 para atrás y un Guide adelante los puños son unos puños Stein y el juego de dirección es un juego de dirección FSA ya si nos vamos a la parte de medio de la bicicleta nos encontramos con una botella Feedlock que es de 750cc que entra perfecto en el cuadro bueno, la raja después de no poder haber usado botella en una bicicleta se valora mucho en el dropper tenemos un OneUp Component V2 de 180 milímetros de recorrido para 39 el mando es de aluminio, un muy buen dropper en cuanto al shock tenemos un Super Deluxe Coil que podría llevar bloqueo al manillar pero esta bicicleta realmente pedalea de manera tan eficiente en la subida que no es necesario lo tengo con un shock de 230 milímetros por 60 que es la medida que requiere este cuadro no se puede poner otro y el coil es de 375 libras es un Super Alloy Racing en cuanto al volante tenemos un descendante de carbon de la marca Truvative que también viene siendo de las mismas empresas de SRAM también en los pedales llevo unos Unite Prototipo que ya salieron a la venta podrán encontrarlos pronto ya en Chile son completamente mecanizados tienen un muy buen agarre en cuanto a la corona la muevo con una de 32 dientes me acomoda mucho la subida pero creo que podría llevar un 32 oval para una eficiencia mejor al pedaleo bueno, el cuadro es modular es decir que el triángulo delantero es el mismo para todas las bicicletas tanto 27.5 de trail como enduro como 29 de trail como 29 de enduro o sea, es el mismo cuadro para todos lo único que cambia es las culatas ese es otro punto a favor si por X motivo llegamos a romper a bollar las culatas tampoco es como la pérdida completa porque podemos volver a comprarlas y es algo indescriptible porque normalmente muchos siempre tenemos el miedo a que se rompan las culatas y cuando se nos rompen en Chile hay tan poco repuesto que es como dar por perdido el cuadro así que ese es otro punto a favor de la marca y bueno, en general de esta bicicleta me gusta todo todo, realmente es un misil tanto como para subir como para bajar lo único que le cambiaría es la montura del disco a mí no me gusta la que trae que es el IS que va de la manera lateral me gusta que vaya desde arriba todas mis bicicletas lo han tenido y lo encuentro muy cómodo para tener que andar buscando adaptadores porque cuando compramos la bicicleta es llegar y poner el freno acá necesitaba un adaptador y fue en su minuto complejo pillarlo ese es un punto en contra y la medida del shock es 230 por 60 a día de hoy muchas bicicletas traen Trunion y le da mayor rigidez más espacio al cuadro y creo que podría ser Trunion pero ellos lo hicieron de esa manera y deben tener sus motivos bueno, a destacar otro punto que gatillo para que esta fuese mi siguiente bicicleta normalmente uno cuando anda en una bicicleta de carbono anda con miedo así como, uy, le puedo pegar con una laja con una piedra y se me puede romper y se puede fisurar bueno, este cuadro dentro de su proceso de aeroespacial que no son personas que lo ponen lo ponen máquinas un robot toma la lámina y la pone y pasa con una resina especial que usa Guerrilla Gravity y lo hace un 300% más resistente a impacto la verdad uno puede decir, oh, ok, puede ser un poco exagerado puede ser mentira pero estos tipos están tan confiados de sí mismos que en su canal de YouTube pueden ir a ver como realmente aporrean este cuadro con combos con golpes, con piedras, con camotes con todo lo que se le puede dar y el cuadro no se rompe a lo más se puede dañar el pintado que es mejor que el pintado normal porque en vez de ser con una pistola se aplica de otra manera y uno lo puede lavar hasta con quick si no se va a dañar la pintura y es mucho más resistente a los golpes ya ¡Gracias! 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 Bueno, eso fue todo por el video. Si les gustó, denle like. Si tienen alguna duda o consulta, comenten. Y muchos de estos componentes los pueden encontrar en www.ferinabikstore. Y realmente es la bicicleta la raja. Creo que no hay nada más que decir. Es lo más rico que he probado hasta la fecha. ¡Gracias!